Desde luego a nadie le puede gustar que en esas conversaciones filtradas haya unas descalificaciones o unas, mejor dicho, calificaciones a una persona que es homosexual, en el caso del ministro Marlaska, llamarlo maricón que se ha llegado a llamar ofensivamente, o decir, yo sí vi que unos fiscales, compañeros míos o tal, o jueces, se iban con menores, o sea, es realmente, y esto todo era antes de ser nombrada fiscal general del Estado, o sea, que ya el tema en sí, Dolores Delgado, su biografía, su biografía realmente, pues en fin. Ahora, pasando a su nombramiento, claro, es que hay que recordar primero el precedente de Javier Moscoso, que es nombrado por Felipe González mes y medio después, año 1986, es decir, mes y medio después de ser ministro de la Presidencia, es nombrado fiscal general. La historia de los fiscales generales del Estado en España es bastante complicada y desde luego, en tantos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, sí, es complicada. Yo he anotado aquí algunas...